¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Los coqueteos entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo durante Juego de Voces hizo que se comenzara a especular que había un amor más allá de la amistad entre los cantantes, especulaciones que ambos desmintieron. Sin embargo, fue durante una entrevista con Shanique Berman donde le mencionaron a Lalo, Lucerito se la pasó diciendo que te amaba, a lo que él la interrumpió expresando su cariño por Lucerito. La adoro más, esa niña es un sol, aseguró Capetillo Jr. Por lo que Shanique no desaprovechó la oportunidad para preguntarle si tendrían una date. Van a salir como pareja, se gustan, cuestiona a lo que Eduardo les recuerda que en ese entonces estaba en una relación. Yo ya les he contado, bueno, ya no tengo, pero yo tenía novia en ese momento, destaca Gaitán. Van a salir como pareja, se gustan. Pero yo ya les he contado, bueno, ya no tengo, pero yo tenía novia en ese momento. Por lo que le comentan que ahora que está soltero puede intentar algo con Lucerito. Sin embargo, el cantante admitió que estaría extraño debido a que siente que ellas son de la misma sangre. Es que hicimos tan bonita familia que estaría raro. Expone Lalo a lo que Shanique muy directa le comenta. ¿Sentirías que es tu hermana o qué? Fácil, es que somos así como bien cercanos. Agrega Eduardo. Es que hicimos tan bonita familia que estaría raro. Pero ante la insistencia de la entrevistadora, Gaitán sigue destacando que son como hermanos. Es que te digo que somos como familia, sería raro, declaró el hijo de Vivi Gaitán. Es que te digo que somos como familia. Es que no va a salir, ya no dijo que no van a salir como pareja. Ya es como sería raro. Palabras que hizo que Shanique le recordara que sus padres, a pesar de ser de la misma agrupación que solían llamarse familia, terminaron juntos. Así como que Eric estuvo con Paulina y Thalía y más chismes entre ellos. ¿Pero qué crees? En Timbiriche todos hicieron una familia. Y todos echaron a todos. Menciona Shanique, haciendo reír a Lalo. Quien sin saber cómo defenderse, comenta. Y mira nomás, yo creo que ahí quién sabe. Es que en Timbiriche todos hicieron una familia. Y mira nomás. Y si en un futuro podría darse una oportunidad entre Lucerito y él, Lalo se limitó a decir, ahorita, ahorita, decirte, te digo, ahorita somos una familia. Ahorita, ahorita, decirte, ahorita, ahorita, te digo, somos una familia. Somos una familia. El tiempo dirá. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.